¿Qué es la geostrategia y la geopolítica? ¿Qué es la geostrategia y la geopolítica? ¿Qué es la geopolítica y la geopolítica y la geopolítica? ¿Qué es la geopolítica y la geopolítica? ¿Qué es la geopolítica y la geopolítica y la geopolítica? ¿Qué es la geopolítica y la geopolítica? ¿Qué es la geopolítica y la geopolítica? Y eso iba a dar una imagen de liberación y una asociación con el concepto de la libertad. le fue tan bien con eso que llegó al 25% de las mujeres y eso después se terminó vendiendo como un punto de partida tal vez del feminismo porque el feminismo había conquistado algo que era propio de los hombres pero la realidad era otra, en realidad lo que era era una tabacalera que necesitaba vender más y hoy millones de mujeres han muerto por problemas asociados al consumo del tabaco gracias a la genialidad de Bernays que lo vio este hombre después asesoró a cuatro presidentes norteamericanos a las más grandes empresas norteamericanas y también en el uso militar uno ve que estas tácticas fueron usadas cuando veías al patodón o otros dibujitos cómo usaban eso para demonizar al nazismo y después más adelante al comunismo eso fue todo parte de lo mismo el otro concepto básico para entender a lo que nos referimos es cómo se clasifican las guerras ahora estamos hablando, uno escucha hablar mucho de guerras hívidas, guerras irrestrictas hay un montón de formas que se dicen pero básicamente tenemos cuatro generaciones de guerra la primera donde lo que importaba era la masa donde vos veías grupos enormes de ejércitos que chocaban contra otros el que más soldados tenía era el que ganaba no había mucho más que eso después se le agregó la potencia de fuego después viene lo que uno ya empieza a ver en la primera y sobre todo en la segunda guerra mundial que es la movilidad o sea ya no importaba solo tener capacidad tecnológica y tener masa sino tener la disponibilidad de recursos en los puntos que uno necesitaba lo más rápido posible y ahí nace esa tercera generación y hoy estamos entrando en una nueva etapa las guerras de cuarta generación donde la comunicación todo el tema que tiene que ver con las redes sociales todo lo que sea la famosa lucha por las ideas es donde se empieza a dirimir esto o sea el uso estrictamente militar de la fuerza el hecho de apelar ya a los fusiles y a los misiles eso es una última instancia es cuando fracasan los otros medios cuando los otros medios ya se emplearon como hablante para este proceso hay un trabajo que hicieron dos coroneles Chao Liang y Wang Xiangzui que son dos coroneles de la fuerza aérea del ejército popular de liberación china ellos lo que vuelcan en 1999 una idea que no estaba muy difundida si bien se venía toda la historia de la humanidad se han aplicado métodos no convencionales en las guerras ellos lo empiezan a sistematizar y lo primero para comprender sus ideas es básicamente entender que la guerra es restricta no tiene reglas no hay nada que esté prohibido no hay ningún tipo de consideración moral las cosas no son ni buenas ni malas son a partir de ahí todo es válido entonces todo se aplica esto causó una psicosis en las fuerzas armadas occidentales en los Estados Unidos en realidad tampoco decían nada nuevo lo que lo hacían era un poco más profundo y lo sistematizaban y ellos toman una frase de Sun Tzu del arte de la guerra donde dice que no existen en la guerra condiciones permanentes en el arte de la guerra no existen reglas fijas las reglas se establecen conforme con las circunstancias eso le da una visión de mutabilidad que eso es algo diferente a lo que pasaba muchas veces con Occidente donde la concepción era mucho más estructurada acá estamos hablando de una cuestión mucho más fluida y que permanentemente se readapta a las situaciones que hay donde se reconsidera y se reevalúa cada paso que se va dando los conceptos principales que vierten ellos en su trabajo es como podemos ver que los países débiles son aquellos que se someten a las reglas internacionales mientras que las fuertes son los que las dictan es un concepto básico nosotros estamos acostumbrados un poco a lo que él hablaba de las reglas que hay que respetar tenemos que entender primero que hay dos conceptos claros nosotros no está que estar de un lado o del otro nosotros somos los dos países que obedecemos reglas nosotros no tenemos capacidad para fijar reglas pero lo que pasa es que a veces los medios nos hacen creer que en realidad como que estas reglas son reglas que hay que aceptar sí o sí por ejemplo el tema de la deuda la forma de pagar de pagarla las condiciones que se va a pagar uno sabe que ha habido muchos países Alemania creo que tuvo 5 si hay default y sin embargo han seguido vigentes pero no a vos te van convenciendo que no porque otros fijaron esas reglas esas reglas después se van cristalizando en instituciones como el CIADI por ejemplo donde jamás un estado va a ganar un juicio otro concepto chino importante es que ellos definen a la guerra como multidimensional omnidimensional, plurimodal, articulada y coordinada o sea, la guerra no se define en un espacio circunscripto ellos van más allá de las estructuras de hablar de un ejército de tierra un ejército de superficie uno submarino uno aéreo lo de ellos es todo eso y mucho más es todo más profundo es en todos los campos del pensamiento donde se basa la guerra la guerra es total cuando se decide enfrentar a un enemigo es clave para todo esto que haya sorpresa e imperceptibilidad en el avance o sea, yo no tengo que mostrar cuál es mi juego real o sea, aparentemente yo no estoy en guerra o sea, yo he estado no estoy en guerra con tu estado pero sin embargo sí estoy actuando contra tu estado si esto sale a la luz y si estos planes empiezan a verse generan obviamente una reacción de defensa entonces ellos consideran que esto es clave para que sea un éxito las batallas, como decía antes involucran al campo civil por completo esto no es solo un tema militar o sea, cada vez que uno se mueve en los distintos ámbitos que pueden sociales, culturales lo que a ustedes se les ocurra está planteada esa semilla de una cuestión militar la guerra es totalizadora y ataca infraestructuras en general que hoy en el mundo moderno dependen de la electrónica eso lo vimos por ejemplo en Venezuela en Venezuela el apagón fue generado por un ataque a los sistemas de control informático y los que solucionaron paradójicamente fueron los chinos, no fueron los rusos o sea, China mandó una delegación de ingenieros, un grupo de ingenieros que fueron los que trabajaron para levantar el sistema eléctrico también lo vimos esto en Irán cuando Irán empieza el proceso de enriquecimiento del uranio la respuesta de Estados Unidos y de israeles el virus Stunet que lo que hizo ese virus fue generar un aumento de las centrifugadoras multiplicaron por 10 la velocidad máxima que tenían y obviamente las reventaron perdieron cerca de entre el 10 y el 15% de las centrifugadoras hasta que podían controlar el proceso y apagarlas eso le derivó en un año año y medio de retraso en un caso era claramente un ataque a una infraestructura civil en el otro caso depende como lo veamos porque el programa en realidad de Irán es de enriquecimiento para usos civiles seguramente por una fatua que hay de Khomeini no es para hacer armas nucleares aunque nadie descarta que pueda ser utilizado para un arma de pulso electromagnético pero eso todavía está habiendo pero es un sistema mixto al cual fue atacado y después tenemos lo que había mencionado anteriormente el tema de los teatros físicos de operaciones que para los chinos no están limitados por los entornos la teoría hoy que tiene el ejército popular de liberación divide las escalas del conflicto en cuatro etapas batallas, campañas, guerras y gran guerras depende de las dimensiones son una batalla o una campaña una guerra ya es cuando es un estado contra el otro una gran guerra que sería lo que nosotros llamamos una guerra mundial y esto a su vez lo dividen en cuatro niveles supranacional supradominio supramedios y supraniveles como supranacional ellos entienden todo lo que tiene que ver con el territorio pero también lo internacional y lo estatal en esto también entran en juego no solo las cuestiones del estado en sí mismo sino también las cuestiones privadas o bueno como dice Marcelo Gullo los poderes no territoriales o sea todo eso es lo que ellos llamarían supranacional y lo que se refiere al supradominio es el territorio en lo que puede estar asociado campos diplomáticos económicos financieros militar informativo inteligencia todo eso es otro de los niveles con los cuales van a atacar supramedios es el ataque a la retaguardia enemiga asesinatos selectivos presión sobre los familiares de los soldados uso de herramientas psicológicas culturales tecnológicas armas de destrucción independientes de lo que hayan sido originalmente concebidas o sea en supramedios vemos ahí quizás con más crudeza el tema moral donde no hay niética no hay moral se apela a cualquier cosa nosotros habitualmente nos vienen y nos dicen por ejemplo el caso Escripa en Inglaterra si envenenan a un espía en realidad eso lo hacen todo el día todo el tiempo todos contra todos el problema es quién tiene el control de los medios para contarte una parte de la realidad y supraniveles significa que van a combinar todos los movimientos a la vez no necesariamente cuando se hace una guerra va a ser simultánea no es secuencial o sea los ataques pueden ir y venir pueden combinarse pueden avanzar en un sentido o en otro por eso se habla también de que es omnidireccional es una guerra no limitada que usa todos los medios a su alcance nuevamente lo mismo no distingue civiles fuerzas irregulares irregulares yo creo que por ejemplo con el tema de Vietnam o con con la revolución cubana uno hablaba ya del foquismo y de la guerra individual irregular como para enfrentar un ejército hoy todo es uno o sea se utilizan todos los argumentos o sea no necesariamente se tienen que manejar por separado sincronía es lo que hablaba que no necesariamente van a ser en forma simultánea pero sí en forma coordinada o sea los ataques por más que sean a distintos niveles y con distintos organismos van a ser hechos de una forma tal que esté centralizada una idea de objetivo sobre lo cual van a trabajar objetivos limitados para los chinos es muy importante entender y circunscribir cada acción o sea no abrir demasiados objetivos a la vez o sea se tienen que cerrar para poder conseguir el éxito sobre ese antes de pasar a un nuevo objetivo las medidas limitadas es emplear todos los medios y la simetría es buscando los puntos de debilidad o sea donde uno pueda conseguir una supremacía cuando uno identifica puntos débiles del enemigo uno vuelca los esfuerzos sobre eso ustedes no se imaginan esto solo ya les digo en el plano militar esto tiene muchísimos planos y muchos son de uso civil entonces yo veo como sociedad que hay una sociedad enfrente que tiene un problema no sé con la identidad nacional voy a atacar sobre esos símbolos y los voy a tratar de profundizar y voy a volcar todos mis recursos sobre eso de manera de conseguir esa proporción asimétrica y conseguir ganar ese campo que era el que yo quiero antes de poder avanzar a otro consumo mínimo o sea el uso racional de medios de recursos para obtener un objetivo limitado o sea no tampoco sobredimensionar o desgastar o abarcar objetivos que no son los que uno querría simplemente el mínimo esfuerzo necesario para poder mantener el enfrentamiento la coordinación multidimensional que es un poco lo que venimos viendo o sea coordinar todos estos otros esfuerzos con el objetivo de conseguir esas etapas y que esto hace acordar a lo que hablaba Tsum Su al principio el tema de la mutabilidad un sistema de ajuste y control o sea uno tiene que ir viendo cada uno de los pasos que se van dando y reformulando la estrategia o sea no la estrategia viene delineada sino permanentemente va siendo motorizada y cambiada los tipos de guerra ellos hablan ponen 19 yo extracté acá las más importantes guerra cultural que yo creo que esa es la primera que uno tiene que tener en cuenta porque esa es la que más se vive en las universidades controlando e influyendo los puntos de vista culturales en la nación adversaria cuando nosotros pensamos contra quienes estamos enfrentándonos contra los poderes globales que en general los podemos dividir hoy básicamente en lo que es el poder no territorial donde al perder Estados Unidos un poco de control con la llegada de Trump a eso ese poder global que está más en la Unión Europea y en los sectores básicamente del partido demócrata y del partido republicano tradicionales ellos están ejerciendo una presión sobre el resto sobre todo el mundo occidental el mundo oriental no se ve tanto esto pero están llegando cuando uno Putin cuando ve que Putin por ejemplo cierra la Universidad Europea que estaba financiada por Soros lo hace precisamente porque está evitando que le hagan estas cabeceras de playa que le van estableciendo la Universidad Europea tenía en total si no recuerdo mal 300 alumnos nadie entendía por qué esa generosa financiación porque obviamente ahí lo que se estaba enseñando era otra cosa y ahí es donde vemos los ataques multidimensionales la guerra contra las drogas estamos bastante familiarizados que vemos cómo se usa el sistema de drogas para atacar un estado donde vos creas fuerzas paralelas eso lo vemos en México ha sido muy muy marcado el narcoestado donde es casi imposible que vos puedas avanzar por fuera de esas estructuras donde está todo cooptado por el dinero del narcotráfico y después de otras cosas como la guerra de ayuda económica cuando vos te dan las ayudas económicas en general te están condicionando algo nunca vienen como nada o sea en realidad son parte de ese objetivo te doy dos pero te voy a sacar diez o te voy a obligar a hacer algo que va a ir en contra de tus intereses o va a favorecer lo que yo estoy buscando hacer guerra ambiental bueno destruir los recursos de las naciones los recursos de las naciones se pueden destruir de varias maneras lo más clásico es el tema de la guerra de tierra arrasada como ha hecho Rusia en más de una oportunidad pero no es la única a veces uno lo que busca son determinados puntos donde uno les va controlando o utilizando armas que por ejemplo uno lo ve con Israel donde canaliza ríos y impide la irrigación en los territorios palestinos lo ve China ha hecho cosas por el estilo al precipitar nubes en su territorio y tener lluvia ellos desertificando otras zonas que estaban anexas entonces hay muchos sistemas que pueden ir implementando la guerra financiera que es una una cosa que la vamos viendo nosotros diariamente y ahora estamos bajo ataque financiero una vez más si alguna vez dejamos de estar bajo ataque ahora tenemos un recrudecimiento de la presión eso nos condiciona todo lo que podamos hacer bueno eso está planificado eso no es que alguien se le ocurrió o sea esto es hay una organización sistemática para hacer esto guerra de leyes internacionales que era un poco lo que estábamos hablando antes cada uno va y plantea las cosas como le conviene cada uno impone si tuvimos en algún momento la libra esterlina como patrón ahora tenemos el dólar y empieza a llegar el yuan porque cada potencia empieza a poner lo que a ellos le conviene y para eso va a necesitar todo un marco regulatorio que le permita que eso influya y la guerra mediática obviamente eso lo vemos todos los días cuando vemos como los medios se utilizan con algunos sistemas de presión atacando gobiernos que a veces pueden ser buenos o malos nosotros la mayoría de la gente ha creído que Hussein Saddam Hussein o que Gaddafi eran unos monstruos y que venía la libertad con la primavera árabe y en realidad lo que estaban haciendo era sacando un líder nacionalista con todos sus defectos con todo lo que ustedes pero que eran casualmente los países que tenían mejor nivel de vida algunos habían intentado algunas cosas imperdonables como por ejemplo avanzar con un dinaroro y salir del negocio del petrodólar entonces el tema de cosas no se podían permitir los medios nos generaron el marco para que nosotros creamos que esto se acabó la guerra de internet mediante el dominio de destrucción de sistemas informáticos tradicionales transnacionales el control de los servidores el control de la infraestructura una de las primeras cosas que quiso hacer el blick fue poner un cable paralelo transoceánico a los que pasaban porque pasaban todos por Estados Unidos para evitar ese control después bueno un poco con lo que pasó con Brasil y se pinchó la idea esto está siguiendo un poco con Rusia China e India pero ellos tienen en cuenta que tenés que tener el control de los fierros y el control de software y eso también es guerra psicológica donde te pueden convencer y también lo vemos nosotros en nuestro país cuando mucha gente dice no pero el problema somos los argentinos este país no va para más te tenés que ir te quiebra la voluntad de enfrentarlos o sea eso se va generando guerra de contrabando Venezuela por ejemplo la sufrió yo creo que Venezuela es el mejor arquetipo de lo que hoy se ve en este tipo de enfrentamientos todo este tipo de guerras se está sufriendo es un ataque coordinado donde vemos que el contrabando por ejemplo con el combustible que se sacaba a Colombia por las diferencias de precio era una de las formas que se utilizaron o el tema de evitar sacar las mercaderías medicinas de uso básico que también se trasladaban o se sacaban de la población para poder golpearla bueno guerras tecnológicas y esto acá los analistas geoestrategas en realidad plantean que el futuro de las naciones pasa por lo que es la STEM ciencia, tecnología ingeniería y matemática o sea eso es básicamente lo cual lo que va a estar en discusión nosotros vemos ya estoy pasado nosotros lo que vemos a veces es que nos estamos confundiendo los horizontes si hoy vemos los presupuestos en general y la actividad de las propias universidades que deberían generar estas respuestas intelectuales están cooptadas porque también están bajo ataque a nosotros nos parece imperceptible pero yo creo que realmente nos está pasando eso cuando nosotros tenemos volcado todo el presupuesto o desproporcionadamente a cuestiones de género cuando vos entras y vos ves que abajo cuando vos pasas todo es mención de género y en realidad la salida te están diciendo que pasa porque los países que dominan la alta tecnología son los que van a poder sobrevivir y el resto van a perpetuar la dependencia nos damos cuenta que nos están desviando de nuestro origen también volviendo a citar a Marcelo Agullo él dice que en la insubordinación fundante que los países que han conseguido el desarrollo una vez que llegaron a su punto máximo patearon la escalera para que no suba más nadie entonces nos empezaron a vender el liberalismo cuando ellos jamás lo practicaron bueno con esto se está haciendo lo mismo nos están diciendo muchachos ustedes preocupense por el patriarcado que nosotros desarrollamos la informática la inteligencia artificial el día de mañana no vamos a tener nada absolutamente nada pero no lo percibimos porque el ataque es multifacético como veníamos diciendo y después solo ya para cerrar las guerras híbridas en realidad que a veces escuchamos en realidad es este concepto de los de los coroneles chinos un poco simplificado que lo agarra la marina de los estados unidos y lo reelabora lo simplifica y es lo que nosotros vimos aplicado en las primaderas árabes y todo eso y hay un punto especial para destacar que es la doctrina de ranfel zebrowski la doctrina de ranfel zebrowski lo que dictamina es me paso dos minutos porque me está haciendo señas pero valentemente que corte me paso dos minutos y ya puedo arrendar esto la doctrina zebrowski lo que plantea es Estados Unidos ya no está en capacidad para controlar todo el mundo no se puede los recursos que se necesitan las mil bases casi que hay norteamericanas son demasiadas el presupuesto es muy alto va a perder Estados Unidos la guerra militar porque no va a tener aire económico suficiente para bancarla entonces ¿cuál es la solución? destruyamos los estados por dentro o sea lo que se busca es la atomización y la destrucción del estado modelo libio o sea dinamitamos el estado generamos disputas internas generamos que bandas se apropien del estado y después mucho más fácil controlarlo porque una banda de delincuentes pagarle un poco para que nos dejen sacar el petróleo y nos haga la vida posible y si se hacen un poco los locos los aplastamos y buscamos otro que lo reemplace entonces el tema de zebrowski es destruir los estados dinamitarlos minarlos eso lo quisieron hacer en medio oriente hasta que Rusia los para en Siria y hay algunos como Thierry Misan que opinan que esto es lo que quieren implementar en América Latina la prueba piloto es Venezuela después sería Nicaragua Cuba y extenderlo por América Latina tal vez con la excepción de Argentina México y Brasil serían los tres países que quedarían exceptuados de este modelo entonces básicamente un mundo donde tendríamos estados desarrollados que serían las potencias y el resto un mundo salvaje sin reglas de juego africanizado en el peor sentido del término donde sea fácil controlarlo después hay una algunos autores mencionan también lo que son las guerras moleculares que las guerras moleculares es una concepción que podía encajar tranquilamente en las guerras irrestrictas donde vos lo que vos haces con las guerras moleculares es generar el estallido de la sociedad desde adentro también y eso se caracteriza por un estado que desaparece por la emergencia de bandas donde empiezan a aparecer como son las maras centroamericanas las barras bravas nuestras que empiezan de a poco a ir tomando el control como pasa en Brasil en las favelas donde el narco maneja todo el sistema sanitario educativo el estado ausente y empieza a atomizarse de dividirse generando después la reacción de otros sectores de la sociedad que se vuelven a armar y que salen a enfrentarlos por autodefensa o por lo que sea y generando una serie de microviolencias que después es largo de explicar pero va a ir aumentando en determinadas etapas hasta llegar a una guerra civil que ese es el otro objetivo final así que bueno espero no haberme pasado mucho y no haberlos aburrido demasiado aplausos 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 y no haberlos y no haberlos aburrido y no haberlos Gracias por ver el video.